Luego de varios días de análisis por decisión unánime del Consejo Municipal de Yopal, se aprobó el plan de desarrollo presentado por el alcalde Leonardo Puentes y su equipo de trabajo. Así, el jueves 26 de abril, el documento titulado El primer paso para avanzar fue propuesto por el concejal Fabio Suárez ante el Consejo Municipal de Yopal, aprobando diversos proyectos en pro de rescatar al municipio de la crisis económica en la que se encuentra, procurando el beneficio de la ciudadanía a través del desarrollo de la industria turística, la culminación de proyectos de vivienda, la construcción de un frigorífico, entre otros. De esta manera, tanto el alcalde, los concejales y los yopalenses han manifestado conformidad en cuanto a la Carta de Navegación, que con 17 votos dio parte de aprobación al plan de desarrollo para el municipio de Yopal.